hey buenas a todos chavales bueno estamos con un nuevo vídeo esto es un truquillo que he visto por ahí si lo habéis visto en otros canales pues creo que sí porque más gente lo ha subido ya este es para salir del mapa bueno salir no sino estar flotando arriba del mapa de aftermatch y bueno ahora que tenéis que ir a corte v comunidad más populares y elegir la partida que estáis eligiendo yo ahora la elegís y entráis cuando estáis dentro lo único que tenéis que es invitar un amigo si no lo podéis hacerlo tiene que ser con un amigo y ahora os explicaré un poquito más adelante cuando empiece la partida vamos a ver lo que quería deciros también era que ya tengo partner con rp que eso ya es otra cosa que os diréis por otro vídeo que he comentado que haré o no sé lo que se me ocurra más también debe agradecer a todos los suscriptores que son nuevos y demás que os habréis suscrito muchas gracias y empezamos con el truco lo que tenéis que hacer es poneros en un equipo que no sea el A1 que es el que tiene que ponerse vuestro amigo vuestro amigo lo que tiene que hacer es coger la bandera una de las banderas o sea la de allá porque es donde si no no sale el truco coge la de allá y viene sacada donde estamos nosotros y se mete dentro la bandera que cuando se meta dentro pues empezará a ganar puntos y se tiene que sacar el gestor cuando él se saca el gestor lo que tenéis que hacer ustedes es poneros en el espectador y pero en el espectador del equipo del o sea ver dónde está lo que está haciendo él o sea lo que estoy haciendo y ahora aquí mi amigo se equivoco y no se puso en el A1 pero bueno es lo mismo simplemente es lo mismo vale aquí ya está el en el A1 coge y se saca la racha y lo que tengo a hacer yo es cuando ve el tir del gestor me pongo en milicia y ya está y simplemente es eso es bastante fácil el truco sale la primera para menos a mí me sale la primera y bueno ya arriba cuando estéis arriba si se os traba el muñeco lo que tenéis que hacer es cambiaros en milicia y A1 si no os repreceréis abajo y bueno esto sigue a todos like favoritos y comentar si queréis más vídeos de esto o no ok here we go freestyle friday number nine now before you jump the gun on anything this is supposed to be like a house party type song like 2004 so sing along when you can y y y ¡Suscríbete al canal!